Este 2017 la farmacia OPEAP en Pérez Celedón está cumpliendo 15 años de fundación y como una manera de agradecerle a sus clientes por la confianza se realizó una promoción. La promoción consistía en que la farmacia este año está cumpliendo 15 años de haberse fundado, entonces queríamos premiar a nuestros clientes por su fidelidad en la compra en la farmacia. Es por eso que el sábado pasado realizamos el sorteo y hoy estamos haciendo la entrega de los premios. Se inició el 1 de octubre, por la compra mínima de 5.000 colones se le daba un cupón y finalizaba el 1 de abril del 2017, que es el mes de aniversario de la farmacia. Los ganadores fueron Adriana Cibaja, vecina de Santa Cecilia, quien se llevó la motocicleta, mientras que la bicicleta fue para Andrei Navarro, también vecino de barrio Santa Cecilia. En el caso de las canazas, Jorge Elizondo, de barrio Morazán y Yanet Zúñiga, de Pedregoso. A parte de que siempre he sido miembro de la UPIAP, creo que es importante apoyar a la farmacia y a toda la organización de la UPIAP y ese es un estímulo extra que me haya sacado este premio de esta canasta. ¿Contento? Eso no lo esperaba. ¿Contento, sí? Por supuesto, claro. A veces, bueno, sí le va bien a uno, ¿verdad? Con los descuentos y entonces a veces, yo no sabía que, o sea, no pensé que iba a ganar, ¿verdad? ¿Contenta entonces? Sí, eso, muy contenta de ver que pegué un premio. ¿A seguir comprando entonces en la farmacia UPIAP? Ah, eso. En la farmacia UPIAP están muy agradecidos con toda la población por la preferencia. Jamás creíamos que a la gente le iba a gustar tanto la promoción, la gente salió satisfecha a lo mismo que nosotros como farmacia. ¿Qué le diría a la población para que venga y apoye a la farmacia UPIAP? Ok, que vengan, que nos visiten, que los compañeros que los atienden los atienden de la mejor manera, ¿verdad? El servicio y hasta los precios son los mejores del cantón. En la farmacia UPIAP lo esperan con la mejor atención. ¡Gracias!